Gambeteros le cayeron con todo a Thibaut Courtois, Adi Mascubo sufre terrible ataque y el Barcelona está obsesionado con Megacrack, todo está y más aquí en Gambet News. Además, hoy comenzamos hablándoles de una deuda que tiene el Barcelona que está encendiendo las alarmas de muchos. Así que arrancamos. El Barcelona tiene una nueva deuda de 207 millones de euros que está confundiendo a muchos. Se suponía que el equipo había logrado salvarse del hundimiento económico y ahora en diversos medios ha salido a la luz esta deuda y muchos se preguntan si esto será un problema para el siguiente año. Es decir, si podrán haber fichajes y se podrá acomodar a jugadores como Vito Roque. Esta deuda no es nueva, es una combinación de operaciones realizadas en 2022 por compra de jugadores y comisiones a agentes, pues como el Barcelona buscó fichar barato, aprovechó para subir un poco las comisiones y sean más jugosas para los agentes y así poder hacer los mercados increíbles que ha tenido este par de temporadas. El pago más alto, según revelan distintos medios, es el de Rafinha, por quien se deben abonar 24 millones de euros este mismo año, pero además se tienen que pagar otros 38 millones de euros en el futuro. Esta deuda es la que causa principal miedo, porque se comienza a hablar de que en caso de impago, el Leeds demandaría al Barcelona, lo cual impediría que puedan meter a cualquier jugador a este mercado. Otras deudas a corto plazo suman 89 millones de euros a corto plazo y 118 millones a largo plazo, casi todas por futbolistas fichados en el 2022. Por la igual quedan por abonar 10 millones de euros en este curso y 21 en otros por Ferran, se abonan 13 y quedan 26 millones a deuda, y así por varios futbolistas, pero ¿esto es un riesgo para el Barcelona? Gambeteros, no habrá demandas. Es perfectamente normal que equipos se decidan a pagar a plazos. Es un tipo de pago muy común en el mercado. Si al Barcelona se le juntaron algunos pagos por la crisis que tuvo, pero aún el plan es realizar pagos en tiempo y forma. Los jugadores casi siempre se compran a plazos, así que no hay que preocuparse. Parece una cifra elevada, pero ya está en los planes de Laporta liberarse de estas deudas. Además, como te contamos en la mañana, podrían dejar en invierno a jugadores como Rafinha para amortizar este golpe económico más fácil. Gambeteros, hablemos del Real Madrid, pues diversos medios hablan de cómo Bellingham engañó al Manchester City para que no se metieran con los merengues. Pero no, no fue Judd, sino su padre el que estuvo mareando al City y así logró darle tiempo al Madrid para cerrar el fichaje. Esto lo reveló José Manuel Otero, vocero del Real Madrid, quien ha estado en la junta directiva del equipo merengue desde 2002. En esta plática habló de que el Manchester City estuvo empujando y empujando por Judd y Mike Bellingham, padre del futbolista merengue y de un plan. Rechazó la primera oferta del Real Madrid para que los citizens pensaran que iban ganando en la puja y relajaran, aunque ya sabía que Judd elegiría al Madrid. Estas fueron las palabras del vocero. Vino a comer gente del Manchester City y nos dijeron que habían estado hablando con Bellingham. Decían que el padre, Mark Bellingham, los había entretenido un poco dándoles esperanzas, pero Judd dijo que no, que quería jugar en el Real Madrid. El padre de Judd le quitó presión a su hijo. Hizo tiempo y el Madrid se llevó la gloria de fichar a Judd Bellingham. Gloria que se celebra cada vez que pisa la cancha, pues el jugador ha encajado como anillo al dedo en el equipo merengue. Y hablando del Madrid, Gabriel Jesús le mandó un mensaje a Vinicius. Le dijo niño a su compañero de selección, pese a que el Gunner apenas tiene 26 años, ve a Vinny como un pequeño. En sus declaraciones previas al parón de selecciones, el jugador Gunner se deshizo en elogios para el futbolista, no solo por su crecimiento en cancha, sino por su actitud y su resiliencia. A continuación las declaraciones del jugador del Arsenal. Vinny está demostrando lo bueno que es, lo importante que es para el Real Madrid y para la selección. Estoy muy contento con su progreso. Es un niño, creo que puedo llamarlo así, ¿no? También soy joven, es muy feliz, muy alegre. Transmite una alegría muy positiva y obviamente eso ayuda. Ayuda al jugador que él esté de vuelta en la selección. Pueden ver en el Real Madrid que regresó de una lesión. Volvió jugando, marcando goles, ayudando al Real a ganar partidos. Aunque eso no es lo único de lo que ha dado de qué hablar el Real Madrid en estos días. Y ya que hablamos del Arsenal, los merengues quieren robarse un jugador de los Gunners. La tremenda actuación que ha tenido William Saliba, sobre todo en el duelo contra el Manchester City, donde frenó a Haaland como si fuera nadie, hizo que los merengues levanten la ceja y ya estarían haciendo movimientos para poder llevarse al futbolista. El Madrid quiere un nuevo comandante en la defensa y es algo de máxima prioridad para la temporada 2024-2025. Y aunque el equipo ya estudia varios perfiles, el de Saliba ha comenzado a destacar. El medio de Defensa Central asegura que el futbolista de los Gunners ha encantado a Florentino y con solo 22 años lo considera una gran inversión a futuro. Pero claro, el Arsenal no lo dejará ir tan fácil, pues ha convertido en una de las sensaciones de la Premier. La venta de este jugador estaría arriba de los 100 millones de euros. ¿Podrá el Madrid quitarle este tesoro al Arsenal? Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas y ágiles del fútbol. 1. Wayne Rooney, ah, histórico de la Premier. A poco más de un año de su llegada a la MLS para foguearse, Rooney ya es buscado en Inglaterra y llegaría a un equipo histórico de la Premier League. El legendario jugador del United termina su ciclo en el DC United y se confirmó su salida en una rueda de prensa luego de que no pudieran clasificar los play-offs. Pero en Inglaterra no se olvidan de él y ya tendría club. De acuerdo a Fabricio Romano, el Birmingham City, equipo histórico de la Premier, que ahora milita en la segunda división del fútbol inglés, ya tiene trato con él y estaría ajustando los últimos detalles para convertirse en su DT con la meta de regresar a la Premier. ¿Creen que lo logre? 2. Fichaje de 60 millones para el Liverpool El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, está atento a varios futbolistas para este mercado de invierno. El pasado mercado fichó a McAllister, Graver-Berch, Sboslay y Guattaru Endu, pero quieren mal si tienen en la mira reforzar la defensa este invierno. Ahora Klopp ha visto a Gonzalo Ignacio, central titular del Sporting de Lisboa. El DT germano, que era el joven de 22 años y según medios como Football Insider, ya lo habrían pedido a Liverpool y tendría luz verde para buscarlo este invierno. El futbolista tiene contrato con el Sporting de Lisboa hasta julio de 2027, así que su salida no será fácil y su precio de salida sería de aproximadamente 60 millones de euros. El futbolista ya ha sido internacional con Portugal, donde además ha convertido dos goles pese a jugar en el Saga. Jürgen lo ve como una nueva figura para la defensa y hará lo posible por llevárselo. El problema es que Ignacio también es prioridad para Tejac, pues su notable nivel ha hecho que todos en Europa volteen a verlo y el United también se enamoró del mismo jugador. Así que habrá que ver qué sucede este mercado. 3. Feo ataque, ataque cubo Gambeteros durante el partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid se vivió un momento terrible para Takefusa Cubo, pues pseudo aficionados comenzaron a acosarlo con insultos racistas. Algunos han comparado su caso como el de Vinicius en Mestalla y fanáticos de la Real Sociedad van a buscar que se encuentre a los culpables y se le dé castigo ejemplar a cada uno de ellos. Los hinchas de la Real aseguraron escuchar cánticos llamando a Taque por otra nacionalidad y diciéndole que era una mierr además de menospreciarlo por sus raíces asiáticas. En la Real piden tolerancia cero y piden que, aunque Taque no sea tan mediático como Vinicius, sí se dé un seguimiento por parte de la Liga o se llevará este caso a los tribunales, tal como sucedió con el tema de Vinicius. 4. Oficial. Nuevas sedes de la Eurocopa La UEFA anunció oficialmente el día de hoy las federaciones que acogerán las Eurocopas de 2028 y 2032, y son combinaciones bastante interesantes. Por ejemplo, la de 2028 se llevará a cabo en las cinco federaciones británicas. Con esto se busca mostrar la unión que existe en esta zona del mundo. Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y República de Irlanda recibirán la fiesta europea del fútbol. Mientras tanto, la de 2032 será una combinación interesante, pues Turquía junto a Italia fueron unidas. Ambas federaciones pusieron sobre la mesa su candidatura por separado, pero se decidió que estos dos países tendrán que trabajar juntos para el 2032. ¿Qué opinan de esta elección? 5. Iñaki Williams revienta contra España Iñaki aprovechó su paso por la selección de gana en este parón de la liga y está listo para irse a la Copa Africana de Naciones en enero, pero ahora dio mucho de qué hablar. Más allá de lo futbolístico, pues reventó a España. En el mismo tema que ha dado de qué hablar en el que los jugadores son discriminados, justo como te acabamos de contar que le pasó a Cubo, Iñaki lanzó un fuerte golpe contra España y los tildó de clasistas. Estas fueron sus declaraciones. En España considero que la gente es clasista, porque si tienes mucho dinero, como es mi caso, no miras el color de la piel, pero si eres un vendedor ambulante, sí que se mira más. Este fue un duro golpe, pero viene de todo lo que ha sufrido su familia. Para ESPN contó la historia de cómo sufrían de discriminación y cómo sus padres tenían que beber orina para sobrevivir y la gente solo los ignoraba. Pero cuando llegó el dinero, todos los trataron bien. Además mandó un mensaje al Madrid pidiendo que la próxima vez que ataquen a Vini, todos se vayan del campo, pues vale más educar a los aficionados que tres puntos. ¿Qué opinan de sus palabras? Gambeteros de última hora, al momento de la escritura de este noticiero, se dio a conocer que Gaby está lesionado. Justo ayer te platicamos del terror que existía en Barcelona de que se lesione un nuevo jugador. Y ahora, durante el entrenamiento, el futbolista ha tenido una molestia que lo hizo parar. No se sabe, al momento de la creación de este video, si es una lesión grave, pero tanto él como Nico William salieron tocados del entrenamiento, según el medio Carrusel Deportivo. El hecho de que Gaby no pudiera continuar es preocupante. Al momento no tenemos más noticias, pero quédense pendientes de los noticieros de la Gambeta y todas nuestras redes, porque ahí, al momento, les tendremos todos los detalles de la lesión de estos jugadores. Esperemos de corazón que no sea nada grave y solo sea una molestia. En otras noticias menos terribles, el Barcelona sigue obsesionado con un jugador, un mega crack que tienen como capricho. El jugador se les fue este verano, pero ya están haciendo todo lo posible para que se lo puedan llevar durante la siguiente temporada. ¿Xavi quiere un contención? Este será su prioridad, porque Romeu no lo convence, y desde el verano pasado, Kimmich estaba convencido de que podía tomar este lugar de manera efectiva en el Barça. Así es, hablamos de Joshua Kimmich y los culés se quedaron con las ganas, por lo que en estos momentos están comenzando a buscar la manera de hacer viable su llegada a este mercado de invierno. Esto, según información de ESPN. Los culés quieren que Joshua llegue en 2024. Su contrato con el Bayern termina en 2025, así que su salida podría dejarle algo de dinero a los bávaros. El medio Sport asegura que Kimmich no tiene intención de irse este invierno, pero los culés esperan convencerlo. Cambiemos de tema y hablemos de Ferran Torres. El jugador ha decidido sincerarse y declaró que él nunca tuvo intención de irse del Barcelona. En una entrevista para Mundo Deportivo abrió su corazón y contó que él se veía en Barcelona sí o sí. Estas fueron sus declaraciones. No, yo no hablé con Xavi. Ya lo dije en una entrevista que no me iba a ir a ningún sitio. No voy a decir nombres ni nada, pero creo que me echaban más de lo que realmente había por ahí. Yo lo tenía claro, me iba a quedar en el Barça. Tengo contrato con el Barça y voy a triunfar en el Barça porque me veo capacitado. Además, contó que lo que lo ayudó a salir del hoyo donde estaba es el psicólogo y que esa fue una de las claves por las que logró recuperarse de este bajón y se convirtió en el tiburón. Gambeteros, Chiba Courtois aún no regresa y ya lo están reventando. Ahora Timothy Castaña, en defensa internacional del Fulham, volvió a colocar a Courtois en los titulares. Esto en una entrevista para el diario belga Le Suar, donde le pegó con todo al guardameta merengue porque, en su última concentración con su selección, Courtois los dejó tirados. El defensa no perdona al guardameta y admite que el primer paso para que lo perdonen es hacer una disculpa pública por abandonar a sus compañeros antes del partido contra Austria. Para él, Courtois no debe volver así como así. Esta fue su declaración. Sí, sería raro que Thibaut volviera como si no hubiera pasado nada. La mayoría de los jugadores siempre tienen pequeñas lesiones o dolores en alguna parte. Nunca estamos realmente al 100%. O es una lesión real, es grave y tu club te obliga a volver, o eres capaz de jugar. Desde mi punto de vista, si Thibaut hubiera querido, podría quedarse, pero es su elección. Para el defensor lo de Courtois fue un berrinche. Pero no es solo el que está enojado con el portero, pues también habló de que otros dentro de la selección están furiosos. Así continuó su entrevista. He hablado de ello con algunos y ellos también lo ven así, pero no puedo hablar por todo el grupo. Estaba la historia del brazalete del capitán, luego la foto de su rodilla en el avión y la historia del brazalete en su boda. Jugó con la prensa y no lo necesitábamos. Es cierto que Thibaut es el mejor portero belga y del mundo. Después tenemos que hacernos la pregunta, ¿queremos sacrificar el grupo de los Red Devils por un jugador? A pesar de la dureza, deseó que Courtois se recupere de su lesión, pero para él y para varios, si quiere volver a jugar con la selección, tendrá que ganarse su lugar, primero pidiéndoles perdón. ¡Gracias!